Es la marca de este lugar. Estamos hablando de dos mil años antes de Cristo. Vamos dentro también, ¿qué hay? Esta segunda está reservada, está conservada mucho mejor que nosotras que entramos también. Si ven, aquí las vacas y las rajas de la rata que están sembrando. Las platas aquí, los sementes, los barcos de salud transportan la mercancía de aquí al otro lado. Y abajo también, bajo el centro, de las uvas, aquí en vivo, esas son las uvas. Y aquí en vivo, abajo los títulos. Así en vino también con las uvas. Así en vino. Sí, así en vino. La figura principal de esa pared, el Hanamhat, el dueño de la ruta, está representado con el arco. Esta matando un león, una gaciela, una vez está representado con el arco, otra vez está guiando algo. ¿Por qué no le representa agachado? Es decir, que siempre, siempre los farones negros, los hombres, se agachan. Siempre eso está de pie. Pero se agacha para, pues, el farón no es así, ¿no? Que se agacha para hacer caza o para estar representado. Están preparados con las misiones especiales, limitadas para seguir como mujer, ¿no? Ahora también están, están echando una vaca, están alimentando una vaca. Están llevando dos vacas que están peleando. Están en la lucha. Arriba, todo eso sí, son prendas. Un relevo muy interesante, que la entrada de algunos asiáticos aparece. Los asiáticos, el cabello de barba. La raza amarilla está representada en amarillo, porque las dos mujeres están representadas con vestimenta diferente que la iglesia. Pues, miren ustedes, están llevando algunos burros y gacelas para dejarlos como regalo. Eso que representa que Egipto tomó buenas relaciones con los vecinos, con la península arábiga, con Palestina, con los individuos también en aquella época. Por eso, ese relevo nos representa que ellos también perdonaban los vecinos. Por eso es esencial, bien para diálogos, esas ofrendas o tipo regalos. Hay algunos que están interpretando ese relevo como la llegada del profeta Abraham a Egipto. Abraham dice, pero no tenemos certeza ni nada. No tenemos certeza si era el profeta Abraham visitando Egipto en aquella época o no. Así, arriba, la caza de los animales que están allí. Hay gacelas, hay leopardos, hay chacales, hay zorros. En este lado, él está alcanzando un hilo que están presentando de pie de su esposa y ellos están cazando los animales entre los pantanos o en las islas que están en el río Nilo. ¿Por qué aparece con la barba? La barba de los... es una barba falsa. Sí, pero no lo usa solamente el faraón, ¿no? Ah, eso, pero el faraón, sí, ellos aprovechando la barba durante el primer medio, ellos durante la décima primera dinastía no estaban mucho en la utilización del faraón. Pues eran fracos todavía. Por eso ellos tenían algunos derechos que en la próxima, que ya no tenían, no tuvieron el derecho. Cuánto el faraón más fuerte, menos, menos posesiones o menos, o decisiones muy tajantes con ellos. Cuando el faraón es fraco, ellos aprovechando la fragilidad del gobierno para hacer el bloqueo en su alma. Arriba, él está representado con, está representado con, está llevando una red de caza para cazar a los animales. Y aquí, entonces, el pueblo que vivía, que vivía en el mundo. Hoy, al salir de ellos, que les hacemos todo el mundo, comida, bebida, flores, ganchos de aceñas, vacas y tonos. en el mazo también los caras de cienos están matando una vaca que está abajo arriba el señor que está llevando dos gajos el señor que está vertiendo un hielo de una hora de ofrendas abajo también el señor este entonces ya lo dejan de ofrenda algunas partes del cuerpo del animal sacrificado que son los símbolos arriba de los hombres son jeroglíficos quienes son arriba si el cuadrado este no, son símbolos de la ofrenda esa forma triangular significa la eternidad para la ofrenda para darle la eternidad a la derecha el viaje el viaje sagrado fatal esa es la tumba ese es el pozo bueno bueno abajo también el pozo se encuentra verde y la está en la derecha eso está la fe que no está deteriorada algunos animales están dejándole las ofrendas los familiares de sus hijos también están representados y aquí a las mujeres y aquí a las mujeres y aquí a las mujeres y aquí a las mujeres